El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones dio a conocer el fin de semana que se reportaron nuevos ataques cibernéticos a municipalidades en la zona sur del país, entre ellas la de Golfito. Recordemos que la parte de protección que estamos colocando lo que hace es detectar dentro de las instituciones si hay un malware de tipo Ramsware instalado. Y este malware de tipo Ramsware que se encuentra instalado ya dentro de la institución intenta de hacer contactos vía comando o control hacia afuera, hacia alguna dirección IP, hacia algún URL que tenemos identificado. Como ya se tienen identificados muchas de estas direcciones maliciosas, el sistema de protección identifica las conexiones, las bloquea y al bloquearlas podemos identificar que es de la amenaza tipo Conti. Al estar haciendo este bloqueo estamos cortando la posibilidad de exfiltrar información y estamos cortando la posibilidad de que se puedan activar, por lo menos vía comando de control, el cifrado de algún servicio, algún servidor o alguna computadora. Seguimos en ese proceso de incorporar a la mayor cantidad de instituciones del Estado costarricense. Ya les habíamos dicho que todos los ministerios se encontraban dentro de este mecanismo de seguridad. Estamos progresivamente ingresando nuevas instituciones y como podrán ver hay una tendencia de que dejaron de aparecer instituciones de gobierno central y lo que están apareciendo en este momento son las instituciones más recientes que hemos venido incorporando que son municipalidades. Las municipalidades, a pesar de ser parte del sector público, gozan de autonomía. Por lo tanto, desde el gobierno central podemos ofrecerles el apoyo y les estamos ofreciendo todo el apoyo. Sin embargo, ellos no están en obligación de acatar las medidas, acatar obligatoriamente las medidas que nosotros estamos proponiendo. Eso es importante. Nosotros sabemos obviamente que nuestro interés, nuestra intención es proteger a todo el sector público. Por eso, las medidas que se plantearon en la directriz y las que se han estado emitiendo desde el CECIRTE, la Dirección de Gobernanza Digital, medidas técnicas, se menciona que son de acatamiento obligatorio para el gobierno central y se insta a la administración descentralizada, a las instituciones autónomas, en este caso también a los gobiernos locales, a implementar estas medidas para ser parte de esta protección adicional que estamos generando. En el caso de este municipio, por medio de su página en Facebook, se informó que se experimentó un incidente de amenaza informática en sus sistemas de infraestructura de red interna. Se identificó el evento y actualmente se trabaja en la solución de la situación. De forma inmediata, se implementaron las acciones de contención y se continúa con el análisis del incidente y el reforzamiento de la ciberseguridad en los sistemas de la institución, según los protocolos correspondientes y en coordinación con el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática de Costa Rica, del MISID. Hasta el momento no se ha detectado filtración de información ni cifrado de la misma y no hay afectación para los usuarios. Según se instruyó en la Directiz 133 del MISID, se realizó el respaldo de la información de los sistemas críticos, actualización y depuración de perfiles de usuarios, actualización e instalación de parches de sistemas operativos, actualización e instalación de programas antivirus y el cambio de clave de acceso de todos los usuarios.